¿Qué tal? Muy buenas tardes compañeros y amigos televidentes. Avistamientos del objeto del que hablaremos en la siguiente nota han sido registrados al menos tres veces en el último año en distintos lugares de Costa Rica. Para quienes investigan el fenómeno OVNI es una prueba más de que no estamos solos en el universo. Sin embargo, aquí en el planetario de la UCR tienen otra explicación más sencilla. Juzgue usted mismo. En medio de brindis y abrazos, la noche de Año Nuevo, un vecino de Tibás captó esta luz que se desplazaba en el cielo. En el video se observa una luz redonda anaranjada que al parecer se agranda y se encoge mientras se mueve rápidamente. Gilda Burto es periodista e investigadora del fenómeno OVNI desde hace años. Sus investigaciones la llevaron a recopilar material y testimonios de tres avistamientos similares a este en menos de un año. La investigadora también halló estas fotos tomadas hace unos meses en la laguna del volcán Arenal. En ella se aprecia un objeto redondo similar al del video de Tibás y que relaciona con la descripción de otro avistamiento en las nubes de Coronado. En las montañas arriba, una pareja que estaba paseando por ahí, dice que de repente apareció este objeto y estuvo sobre el automóvil de ellos por lo menos 10 minutos y estaba en completo silencio. La palabra OVNI se refiere a objetos voladores no identificados y hasta el momento nadie sabe con certeza qué es esta luz. En el planetario de la UCR niegan que se trate de un satélite o de un planeta, pero tampoco creen que sea una nave extraterrestre. Aseguran que la luz parece agrandarse por efecto del foco de la cámara y tienen una explicación más sencilla. Era el típico movimiento de un objeto movido por el viento, típico globo, digamos. Y en Año Nuevo es muy usual que la gente lance algunos globos con llamas o con luces, globos de gas tal vez, o globos aerostáticos, directo al diente, los lanza y dan ese espectáculo. De hecho, ese año nuevo yo estaba en la playa y se lanzaron varios globos de esos. Globos que con cámaras normales, digitales, estas cámaras digitales que uno compra para hacer video usualmente no están hechas para tener tanta sensibilidad a la luz. Entonces en la foto uno solo ve la parte más brillante del globo, no ve el resto, se ve la parte cercana a la llama. El video del avistamiento de la noche de Año Nuevo puede ser encontrado en el sitio web youtube.com, nada más digitan OVNI en Tibás. Pero de nuevo, para los escépticos ninguna prueba será suficiente, pero para quienes creen, ninguna es necesaria. Es toda la información que tengo desde San Pedro. Ustedes tienen más noticias en el set principal. Gracias.